¡Suscríbete al canal! 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 se tratan aquí al club atlético Alomni de la ciudad de Reconquista ahora es el segundo de su campeón el club atlético Adelante Reconquista recibe no lo avisamos los pies el aplaudión de la categoría 2006 es el club atlético y los campeones Adelante Reconquista el club social y deportivo platense por los libros de Reconquista se llama Freudran Díaz y ahora invitamos a recibir su ganador al goleador de la categoría 2006 de la liga de Reconquistencia de Futbol y se llama Fernando Gauna Fernandito no sos vos vos sos Dieguito cuarto puesto fuerte aplauso para recibir al club atlético Valerio López tercer puesto fuerte aplauso para el club atlético libre el aplauso para el club atlético libre subcampeón subcampeón el flacense por el líder parado el de atrás parado parado el de atrás parado 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 el de atrás parado el de atrás de la costa parado el de atrás 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 parado el de atrás